Estas son las botanas picosas. Jennifer López provoca una larga lista en frente de un baño. ¡No manches! Nos llegan reportes que durante una gala benéfica, J-Lo tuvo la necesidad de utilizar un baño. Y según cuentan, cuatro guaruras bloquearon la entrada. Y pasó tanto tiempo que se hizo una larga fila de gente que también tenían la urgencia de utilizar el retrete. ¡Ah, caray! ¿Qué andaría haciéndola J-Lo? En medio de la situación que atraviesa Julián Gil, quien a pocos meses de nacer su hijo con Marjorie de Sousa, vive una angustiosa separación que, además de demandas interpuestas por ambas partes, tampoco...